¿Qué es la oposición tradicional? Lo que ha sido el mensaje principal durante esta campaña, que más bien ha sido el de Diosdado Cabello, anticipándose a la probable abstención muy alta, dada la situación económica tan tremenda que está teniendo Venezuela, y la falta realmente de movilización y de interés por unas elecciones que son del gobierno para el gobierno, pues yo creo que anticipándose a eso han estado mandando el mensaje de que quien no vota no come, y de hecho se han instalado unos kioscos que se llaman kioscos rojos, donde uno tiene que ir con su carnet de identidad, que allí se llama de otro modo, demostrando que ha votado para llevarse esa caja de alimentos básicos que se reparte. Así que yo creo que más bien recordemos que recientemente en septiembre el presidente Maduro dio una amnistía bastante amplia, a buena parte no todos, pero casi todos los presos políticos que había en Venezuela, y eso se vio como quizás un signo de que efectivamente sí quería que hubiera un cierto diálogo con la oposición para que realmente las elecciones fueran una salida política. Pero ahí en cuanto se empezó a entrar en detalles, pues resultó que no había ninguna intención de que hubiera un organismo que garantizara un control independiente, que no estaban dispuestos a una supervisión internacional de los comicios, y sobre todo, quizás lo principal y lo que están reclamando todos los líderes opositores con un cierto renombre, que estas elecciones no fueran solo legislativas sino presidenciales, porque nadie, bueno, de los países, digamos, democráticos, con peso fuera de esa región, nadie ha reconocido las últimas presidenciales que se celebraron y por las que, según Maduro, fue reelegido. Entonces, en la medida que esa posibilidad se frustró y que incluso hubo una comisión de la Unión Europea que se desplazó allí con todo el interés de ayudar a ver si se podía llegar a un acuerdo, y, bueno, no resultó en nada, no fueron atendidas las sugerencias, pues realmente de la oposición ni siquiera participa Enrique Capriles, que hasta ahora había sido más bien partidario de intentar puentes con el régimen y de intentar buscar soluciones, con lo cual no solo no va a ser una salida a la polarización y a la crisis política, sino que muy probablemente se van a eliminar los pocos o muchos resquicios que quedaban de democracia en Venezuela, así lo titula el New York Times, por ejemplo, e incluso que la situación económica, que es realmente durísima, puede agravarse porque empezará un nuevo ciclo sin solución. Bueno, mientras Juan Guaidó, lo escuchábamos, ha hecho o ha propuesto una consulta popular que va a realizar la oposición entre el 7 y 12 de diciembre y él ha dicho también que hay países latinoamericanos como Chile u otros países más que han dicho ya que no van a reconocer el resultado de esas elecciones. Tampoco sé hasta qué punto eso puede ser operativo. Bueno, a ver, son unas elecciones en que todos sabemos el resultado de antemano. No solo el presidente Maduro, todo el mundo sabe qué resultado va a dar. Es más, todo el mundo sabe también que no van a ser reconocidos resultados por los principales países, ni la Unión Europea, ni una parte importante de los latinoamericanos, ni Estados Unidos, incluso con Biden. O sea, que en realidad es un ejercicio... Es que también hay que recordar, porque no está saliendo estos días, yo no sé por qué, que la oposición ganó el legislativo en 2015, esa situación se ha mantenido así todo el tiempo, siempre la oposición ha mantenido un apoyo de un tercio un poco más, el chavismo siempre ha tenido un apoyo cerrado de un tercio, a veces un poco más, y ese otro tercio, pues a veces se ha decantado en apoyo del chavismo, a veces de la oposición. Eso explica que, por ejemplo, la capital Caracas tenía un alcalde de oposición que fue encarcelado, uno de los primeros, y que algunos gobernadores eran de la oposición, y que el legislativo estaba en manos de la oposición. Bueno, recordemos que aquí lo hemos discutido, la primera medida que tomó el régimen de Maduro fue montarse un congreso paralelo. Que no ha hecho nada. Supuestamente, como había base legal para hacer eso, lo hicieron en base a una supuesta reelaboración de la Constitución, que hasta entonces era intocable, según el régimen. Bueno, ¿en qué ha quedado eso? En nada, encima sesionaban en el mismo edificio, como hemos contado aquí. Hubo algunos momentos en que hubo tiras ya flojas y hasta violencia. ¿Qué se ha sabido de esa asamblea? No se ha sabido de nada. Fue un fracaso, un intento de neutralizar que el legislativo estaba en manos de la oposición. Visto lo visto, pues entonces fue el Tribunal Supremo, donde justo antes de las elecciones el presidente Maduro amplió el cupo de magistrados y cambió el equilibrio para que fuera más fiel al gobierno, fue el Tribunal Supremo el que anuló las facultades del Congreso. La principal y que más le obsesionaba entonces al régimen era, una cosa que tampoco suele aparecer mucho y es que en Venezuela y en todas partes de Latinoamérica y en todos los países democráticos, los parlamentos suelen tener que avalar los grandes créditos que pide el país. Bueno, entonces como no le daban el aprobado, porque lo hacían como una especie de presión para forzar a una negociación política, el Tribunal Supremo les arrebató todas esas atribuciones. Y a partir de ahí, ¿qué ha pasado? Pues que es que ahora el Congreso que se va a elegir no va a tener nada que ver con este, pero no porque no vaya a estar la oposición, porque ni siquiera se presentan los principales corrientes, es que ha cambiado el número de congresistas, los distritos. De repente ya no es proporcional. Hay 40 de lista nacional elegidos en base a criterios discutibles. La ley que cambió todo eso no ha tenido seis meses para poderse discutir o enmendar. O sea, que si enumeramos todas las irregularidades y cambios de última hora que incluyen estas elecciones, es que no es una pose de los países, digamos, observadores de parte de la Unión Europea, de parte del Grupo de Lima, de parte de otros países que no están en el Grupo de Lima. Es que es una lista de cambios que hacen muy asfixiantes. O sea, quizás es eso lo que ha determinado que Enrique Capriles, que digamos es de los opositores, el que ha estado siempre más cerca de un diálogo y de hecho el que intentó arrebatar la presidencia la última vez a Maduro, incluso él se haya retirado de la carrera, no solo por presiones de los otros que ya no lo ven. La frase quizás que resume mejor es la que ha dicho Leopoldo López en España. Dices, es que esta película ya la vivimos. Claro. Pues hay que decir, y antes de pasar a otro asunto, que por ejemplo entre quien se presenta está Nicolásito Maduro, que por cierto está haciendo campaña sin decir el apellido. Yo no sé si, pues no sé, le parece que decir Maduro pues no le van a votar. Pero bueno, es una de las peculiaridades, como decíamos, de esta consulta, de estas elecciones, que aquí en Europa, por ejemplo, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha dicho que está esperando de alguna forma también a que llegue el nuevo gobierno de Estados Unidos para, en fin, hacer una política otra vez común para ver qué pasa con el caso de Venezuela. Sí, pero mientras, pues bueno, el país ha perdido 44% del PIB en los últimos tres años. La inflación ya está desatadísima. Uno de los datos más o menos semioficiales es 130.000%, que el Fondo Monetario Internacional lo eleva a varios ceros hasta los millones. La deuda ya está por los cielos, 175.000 millones de dólares. El precio del petróleo sí cayó a nivel internacional, pero es que en el caso de Venezuela no es solo que cayera el precio, sino que la producción se ha desplomado. A veces porque no valía la pena por el precio tan bajo que había en el mercado internacional, pero cuando ha subido el precio del petróleo tampoco eran capaces de regresar a los niveles de producción anterior. Todo esto, bueno, pues el gobierno de Maduro dice que es por las sanciones de Estados Unidos, pero realmente parte de los problemas venían de mucho antes. Es verdad que el presidente Trump, no al principio, por cierto, sino a partir de prácticamente un año después de llegar a la presidencia, empezó a tomar medidas y es verdad que las sanciones han golpeado a la población, pero todos nos expliquen las sanciones como pretende hacer creer el régimen. También es verdad que la oposición, visto esta situación, pues tiene que hacer un esfuerzo más claro y concreto por unificarse y por presentar una alternativa. Bueno, y también está claro el coronavirus que ha agravado toda esta situación en el país y la inmigración que vuelve, que no, el cierre de fronteras. En fin, son muchas cosas... Cinco millones de venezolanos, se calcula que están fuera. Por cierto, que el censo es otro de las historias, el censo no ha sido actualizado, entonces vamos a ver, o sea, ¿dónde están esos cinco millones? ¿Quién va a votar por ellos? Pero incluso cosas tan caribeñas como que, bueno, el centro donde está la computación, los ordenadores y archivos del organismo electoral, fue incendiado, qué casualidad, en marzo, todo se quemó. Entonces, han comprado unas nuevas máquinas que la licitación no ha sido pública y nadie sabe muy bien cómo funcionan. Bueno, conoceremos los resultados, esperemos el próximo lunes, aunque, como ya decías, parece que estarán... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!